Ya, esto sí, me hubiera gustado, pero como aún estoy casada con mi ex marido, pues aún no me puedo volver a casar. Sí, ¿por qué no? La verdad que fue muy bonito, con mis niñas fue precioso, mejor de lo que me esperaba. Con mis niñas ya les dije que nunca más me iría tanto tiempo fuera de casa. Lloraron de felicidad. Muy duro, que es para valiente y que yo no fui nada valiente. Pasapalabra. Tenía mucho miedo a pasar hambre, a los bichos y demás. Y al final lo que me hizo abandonar fue el echar mucho de menos a mis niñas. Con Sofía. Con Brandisco. Sofía, Sergio, Raquel. Bueno, un saludo a todos, espero que os haya gustado el reportaje de lecturas y que me sigáis en las redes. ¡Chau!